buenas pues me habían pedido un vídeo sobre el combo del enchanter y pues voy a presentar aquí los cuatro sets de una vez que al menos yo utilizo en el enchanter para jugar un poco solo no pero el enchanter nunca ha sido un job que sirva totalmente para estar solo normalmente va acompañado de un mince por lo menos o un bicho entonces los cuatro sets sería el de daño que puede ser set de dark o el earth son los dos sets que normalmente andan en el juego luego está segundo más importante sería el del mp que sirve para estar espameando por así decirlo el limit ya ven que cada 10 15 segundos se acaba la velocidad de ataque entonces con él con el set de mp pues uno puede estar poniendo otra vez en el buf no volver a cargarlo volver a tirar cuadras etcétera entonces es importante ese y así no estar gastando muchas magic remagic o remagic guilt o todas esas luego ya no tan importante pues sería el set de la kutune que en este caso serviría para tres propósitos no uno el buf de la kutune dos el buf del ghost ring y tres el buf de del master no sé qué no el especial que da un buf ahí y al menos importante sería el del hp que sirve para que el escudo del del solid tenga más vida y también para que las revitas como son en base al porcentaje del hp pues den más vida entonces ellos serían los tres sets entonces pues mostrándonos al menos los que yo tengo puede variar tanto en lo que uno quiere como en la build y también el elemento o sea el elemento y pues así entonces en este caso yo uso crescent 2s jule frederico la struggle jule aquí pues debería tener lo más auto skill que se pueda no este porque no está jugando otra vez no es la primera vez y está que raro entonces el darkhelm con jule muji luego este por el kit cool para hacer espamear más rápido en este caso que yo tengo el dual blog dual blog y luego tenemos el especial este no del catalis lo malo de este es que no te revive el pet si te muere por eso no es muy bueno para estar solo tampoco no pero te da mucho daño si usas full dex y pues por la vida entonces en este caso pues mi build por eso voy full dex y no full agi pueden ir full agi si van a llevar el magic amp 2s no y pues normalmente el el enchanter pues no usa tanta vida pero a mí me gusta siempre llevar mucha vida y evasión entonces esto es lo que yo uso para el daño y pues en este caso solamente tengo una página de la apostolia que la dedicó al magia dark y un poco al auto skill y a la evasión entonces ahí está un poco equilibrado no no es no es ni daño ni defensa ni así entonces ese es el set daño luego para el del mp pues todo el mp cost posible no y a la vez un poquito de de velocidad de de habilidad para tener ahí que no tarde tanto no en estar tirando las skills entonces tengo yo aquí en las simbios 2 pero ya hay un por ahí una 3 que aumenta no sé si tenga el mismo mp cost creo que sí por eso no la hice la pero aquí tenemos esta de saber pueden utilizar otras que tengan también mp coste con cosas a menos mp coste no menos 20 por ciento luego aquí tengo la hidrajeada que tiene el menos 50 por ciento y aquí un poco posible igual equipo para él la habilidad la velocidad y el buen ritmo este pues es el de mi sumo pero pues tiene un menos 15 por ciento y ustedes podrían ponerle acá a otros rosa y para más mp coste no y en este caso también yo lo complemento con con los relics en donde tengo al jinami queda en menos 3 por ciento y luego también lo complemento con con más con más con más con más y más y más y pues si nada más ese porque en el sumo no creo que le tengo mp coste no creo que con el equipo es suficiente entonces son los que tengo para esto y luego al ser de la cutune pues Está la Kutune Con Frederico Para que se active el buff lo más rápido posible La Dragon Might también para El auto skill El Ghost Ring que es para el buff De Dark Magic Aquí por la habilidad del auto skill Y este que da La última parte que dice Chance to Lower Skill Delay Pues da un buff de 10 segundos para Que el skill delay sea Menor no Y el del HP pues lo máximo HP Que se pueda Entonces como me pongo El Crystal Hammer Que es una espada Pues ahí está Da 30% HP Luego la Chain Mile Con 2 Pills Luego la Agua con 2 Pills Y finalmente la American Con un Dobby Que puede ser 2S Ya depende de cuanto le dediquen a su Enchanter Entonces como se hace el 7 minutos Y no he hablado Para lo que se supone que es el video Entonces en este caso Me pongo el set de MP Y con el set de MP Uso Draw Que ya te da ahora los 4 buffs Al mismo tiempo Y en mi caso Como tengo esta De evasión Pues también la tengo que poner Antes de entrar al combate Aquí también lo importante Es que esto del Draw Lo hagan con el set de HP Para que Pues tenga más Vida La barra verde Entonces Ya ahora si con el Con el Set de MP Pues hay que cargar En este caso Sería La El Quadal Que sube el Overhell Hasta Lo más cercano Al 100 Que no nos va a pasar Para que no se Por ejemplo Aquí ya sería peligroso Utilizarlo otra vez Entonces Aquí ya sería Con el El Limit Y luego cargamos Esto al 100 Y después Aquí podemos usar El Spell Si lo tienen Y luego con el Set Couture Le pegan Un espadazo Con el Magic Blade Le pegan Un básico Y ya con eso Debe de cargar El Este que hice aquí Sanchin Y el Dark Element Y ya con eso Ya pueden cambiar El set de daño Y darle Entonces Le pegan ahí Así Y ya con eso Ya Tendrían Lo que sería El El combo Entonces 7MP Limit Quadal Llega al 100 Couture Pegan Un básico Aquí no más que Como que se me traba Daño Y luego ya Le pegan En mi caso Con el Dual Blow Como ven Pues se bajan A luna En un ratito Entonces Ese sería La manera De hacer esto Voy a entrar De nuevo Voy a poner El set de MP Aquí debería haber cargado Con el HP El Draw Para que se llene La barra Y en caso De que el Boss Le quite Les quite Vida Pues usar Una Re Magic Una Una revita Con el set de HP Puesto Entonces Ahorita vamos a buscar Un Boss Es que no Lo malo del Enchanter Ir solo es que O el Boss Es muy fácil O el Boss Es muy difícil Entonces Ya al menos Que sean los expertos Hablarían de que Ah Hacen combinaciones De cosas Para sobrevivir Pero bueno Aquí así 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 Que tiene Un básico Daño Y ya Ya cuando se acabe La especial estatus Pues hay que darle otra vez Porque si no van a pegar Lento Bueno SMP Cargan Lo malo Hay que quitarle El 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 Ataque ¿Cómo se dice? Para que no ataque solo ¿No? Porque si no Pues ya vieron que se puso A pegar ahí Los flechazos Hay unos que le ponen Aquí un Shortcut Para activar Y desactivar Pero yo se lo Yo por eso Tengo el del ataque Para estarle atacando ahí Consecutivo Entonces Esto es aquí Y esto es aquí Y sería Otro ataque Off Y los buffs Supongo que ya están Todos puestos ¿No? Esto está así Esto está así Bien Esto Es que se queda El 5 Bien Entonces Ahí está Pues sería el combo ¿No? Entonces HP Draw MP Y entra ¿Qué buff sería? Bueno Es que no se me ocurre Ninguno Porque todos O son muy fáciles O son muy difíciles Y aparte Pues yo soy Nivel ¿Qué? 400 y algo ¿No? 423 Entonces digamos Ir a Iniliva Sería Como que muy sencillo Y luego ir a otros Pues sería muy difícil Entonces No sé Voy a ir a gira Por ejemplo A ver ¿Qué me pasa? No sé Cómo me vaya a ir ¿No? Pero voy a ir a gira A ver Nada más Encuentro aquí Un Wind Ark Boss Así como este Así como este Y luego a gira Es del Capítulo 5 Capítulo 5 Entonces A gira También pueden usar El El Este El 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 Si sienten que Pues que es necesario Pero van a gastar Un 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 Paso ¿No? Para Que pudieran haber utilizado Otra cosa Entonces HP Draw En mi caso Este Y luego MP Y ya Entro A ver Cómo Uso Este Luego Uso Quad Luego Uso Este Pero Si Se Deja Luego Este Ataco Daño Y ya Y ya Me va a matar Y aquí Es que Si necesito Necesito El El Shortcut Del Del otro ¿No? Del Del stone Yo me acuerdo Que este Lo mataba Muy fácil ¿Qué pasó? Consta que Nada más Acommodé Los shortcuts Porque Como cambié De teléfono Pues no estaban Puestos Y no practiqué Nada ¿No? Ya esto es Ustedes saben Que es Práctica Del Con el personaje Entonces Así Uso Una de estas Y necesito Yo Mi Shortcut Del Del stone Este No lo uso El illness Que es el Que El que Es el Que El que ¿Qué? El que Estunea ¿No? Y este Tampoco Los uso Pero Ahí Los voy a Dejar Porque No me Molestan O si Me molestan Yo creo Que no Entonces Así ¿Y cómo Le hago Para derrotar A la gira Si ya Lo derrotaba Antes Pues no sé Vamos a ir Otra vez Tal vez Si Con un poco De 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 No Esto no cuenta Como falla Técnica Porque Pues No soy Un Enchanter Experto Y Y Pues Hace mucho Que no Lo tomaba Tampoco ¿No? Así Que Hay unas Disculpas Lo importante Es el combo ¿No? Era el video Del combo Pero ya van 15 minutos Se va de volada Y como yo no edito Nada Pues Ahí Ahí queda Bien Entonces Estoy así Y Y Está bien El de De HP Entonces Le pongo Este Le pongo Este Para más evasión Luego Me voy Al del MP Y listo Pues yo creo Que si Le va a tirar Un Un Drain Entonces Esto así Drain Y Excell Cosa Cotillen Espadazo Lo que ahora tarda Mucho En que es un básico Y me voy a matar Y se me olvida Ahora Como el equipo El 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 autoataque Pues tengo que picarle No se me olvido Bien Vamos a ir otra vez HP Revita Draw Drain Y voy para adentro Y voy para adentro Así Escudo Y otra vez Escudo Mori Pero casi Esto es práctica Nada más De saber Cómo Actuar En cada momento A mi se me va El rollo Pero ya con la práctica Ustedes saben Si Sacrifican un poco Del skill delay Para una cosa O se esperan Porque saben Que le van a pegar Y mejor le van a activar El escudo Y así Entonces Pues Supongo que es una buena opción El La gira para el video ¿No? Pero Por supuesto Que si voy a uno Más fácil Pues No va a ser nada El otro ¿No? HP Revita Revita Teletransportación Por ejemplo Uno sencillito Vamos a ir al A win Por ejemplo Es muy fácil Lo win Y esta cosa ¿Qué? ¿Se trabó? Fue Escucho El audio Hola Señor Iruna También lo importante Sería Pues Ir ya Con el Con el porcentaje Un poco elevado ¿No? Yo quiero ir a Elvan Entonces Muy mal Con lo de Con lo de La gira Según yo Pues si lo derrotaba Pero Pero pues ya vimos Que no La práctica La práctica Y luego siento Como que hay algo Diferente Y no se Que es Aparte Eso El básico No tarda mucho En pegarlo Después de que Pego El El blade Se queda parado Mucho tiempo Y no entiendo Por qué Entonces En el siguiente mapa Voy a cargar El El overhead Para Entrar Al A win Y aquí Ah mira No quiso cambiar De mapa ¿Qué pasó? Hola ¿Se me fue El internet O qué? Ahí está Qué raro Entonces Voy a cargar Aquí El Para El Cuadal Y llegar Al A win Ahí nomás A darle Unos Cuantos Barazos Pues aquí Pongo este Cambio aquí Cuadal Cuadal Uno más Este Listo Y ahí está ¿No? Ahora sí Ya con eso Ya podemos Vamos a ir Al Al Boss Veinte Minutos Veinte Minutos Chale O no sé Cómo lo vean Ustedes no Porque Ustedes son los que van a estar viendo el video Yo ya no lo vuelvo a ver Yo lo grabo Y órale a subirlo Entonces HP Draw Yo no sé No lo hacéis Y no lo hace No lo hace No lo hace No lo hace y así entonces pues éste es el el combo ya simplemente es hacer lo mismo otra vez hp draw mp si necesitan un revita pues lo utilizan y listo otra vez éste otra vez éste así cutule básico daño y ya ahí se van cualquier voz que sea fácil pues lo van a matar de esa manera y así entonces como ya me estoy acabando el mp pues hp así también dan más mp no mientras más hp tengas más mp das entonces te llenas el mp de abuno y esto más que nada es por usar el boost que aumenta el mp cost pero después es más daño y esto pues es un pequeño ejemplo no sea lo que sí como les digo pero tendrían que averiguar cómo enfrentar a los que con los que no puedan matarlo así de rápido y que tengan que estar activando cosas aquí pues a mí me hace falta este por ejemplo que me va a ayudar que me va a ayudar a que me quiten menos vida pero ahí está espero les sirva el vídeo y se ciencia pues se ciencia tiene unas unos círculos en el mapa como de de viento entonces no es un número de fácil de para esto por eso no lo utilizo pero vamos a entrar voy a morir en el al final del vídeo y lo aparte creo que es dark y le pega menos entonces aquí me tengo que acercar porque luego pega un círculo ahí tiro este tiro este cutule pega un básico daño y está un circulito esos que te peguen y ya y como es dark pues le hago menos daño pero no están menos y está 23 bien estos skills nuevas pues son las de para que se ajuste el magic magic weapon el elemento pero nada más son los cuatro elementos no no hay luz ni ni dark entonces pues en este caso no nos favorece si utilizan el el cd de earth el de tierra pues ahí sí tendrían que ajustarlo para que llegue el para que sea todo de tierra y favorezca todo aunque creo que se ajusta no supuestamente solo al elemento que le pegue más al al vos pero quién sabe se me acaba ocurriendo qué tal si voy a al al sauro sauro 350 no porque el otro pues no lo voy a poder derrotar entonces vivo teleport si vamos a ver si si lo derroto me derrota no a ver el caso es lo que estoy acostumbrado entonces ahí en cada caso egas entonces evasión entra chat si 350 y porque el oso vuelve loquillo y piu y pues eh que sería que este 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 Y perdí Bueno También lo mataba antes pero No sé, hay algo que no estoy Haciendo que no recuerdo O no sé si los equipos O no sé Pero si yo podía Yo me acuerdo que podía Con todos estos, por ahí tengo videos Creo, donde O los pasaba por Whatsapp A alguien, no sé Pero el combo De que es así, es así O tal vez en los cambios, tal vez hubo algo Que no esté Tomando en cuenta Pues no Bien Un super video De casi media hora Para verme morir Espero les guste Y les sirva Por ahí voy a poner más o menos En donde Bueno, no pongo nada Pura nada Véanlo Hasta donde Les sirva Bye Haciendo No No No